¡Suscríbete al canal! ¡El primero! ¡Uf! ¡No, tío! ¡Ah! Se me escapa, chicos Aquí hay que... Hay que meterse, ¿no? En el papel, hay que meterse en el... En el papel ninja Vale, 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 vale Increíble, increíble Increíble ¡Multete! Gracias Vamos, 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 vamos Vayámonos de aquí, vayámonos de aquí No me gusta esta forma No me gusta Muy mala gente Por aquí ¡Olé! Uno menos Cuidado ¡Olé! Lo siento, tío Mala suerte Mala suerte de la próxima vez Mala suerte de la próxima vez ¡No! Me caches ¡Ara! ¡Corre! ¡Uah! ¡No! Toma, pa' ti Te la llevas en el pie Vámonos Vámonos ¡Salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No! ¡Uff! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Si es que yo lo estoy viendo Que no falta nada Vale, cuidado, cuidado No No, 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 no Mátalo ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Tengo uno detrás ¡No! ¡Tío! ¿Por qué me va a pesar? A ver Vamos, vamos, vamos Hay que seguir ahí, chicos Hay que seguir ahí De momento estamos en el pie Uy, viene uno por detrás, ¿no? Madre mía, me siento Me siento raro jugando tan cerca de la tele Pero es que para grabar ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Pero si se me ha lanzado a... ¿Pero por qué me humillan? Nada, toma Uno menos Venga Diez puntitos Diez puntitos ¡Uff! ¿Por qué poco? Corre, salta ¡Salta! ¡No! Pero otra vez el tío este O sea No lo entiendo Siempre me humillan a mí Joder No, no quería morir ya Uff Con lo bien que iba Toma A ti Toma, toma, toma ¡Hala! Uno menos en la espalda ¡Iff! Casi le doy, casi le doy Tengo uno detrás O he cogido yo el trabajo Lo he cogido yo Lo he cogido yo Toma Toma ¡Ole, madre mía! ¡Vámonos! ¡Uff! Corre ¡Ah! ¡No! ¡Chile, di! ¡Vámonos! 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 Vaya súper baja, chicos Vaya súper baja Vamos, vamos, vamos Vamos a ir por aquí ¡Uah! ¡Uah! ¡Toma! ¡Maldito cerdo! ¡Hala, toma! ¡Te la llevas! ¿Te la llevas? Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, eh, eh Ahí hay uno No sé si le voy a poder dar Sí, 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 le vi, le vi, le vi Le vi Claro que sí Claro que sí ¡Toma! ¡Madre mía! ¡He matado a uno con la... ¡Uuuuh! ¡Triple! ¡Hala! Vale, vale, me ha matado No pasa nada, no pasa nada Chicos Trece y ocho Triple y nos ponemos delante Nos ponemos delante en primera posición A ver ¿Quién hay por aquí? No hay nadie Están los dos arriba peleándose ¡Hala! Uno menos ¡Toma! ¡Ah! ¡He fallado por poco! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me caches en la mar! Me han enganchado una Que no me la esperaba Sinceramente No me la esperaba ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí! ¡Le vi! ¡No, no, no, no! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hostia! Pensaba que me había humillado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Uno menos por aquí! ¡No da miedo, da miedo, da miedo, da miedo, da miedo! ¡Tío! ¡Mórete! ¡Oh! Pensaba... ¡Hostia! Era el otro El que me ha humillado al principio Era ese, era ese El que me ha intentado humillar ¡Hostia! En la cabeza Lo siento, tío Lo siento muchísimo Que provoque, no lo siento Vale ¡Uf! Cuidado Cuidado Vale ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Por qué poco! ¡En serio! ¡Qué rabia! Vale ¡Corre, corre, corre, corre! Vale Creo que tengo uno detrás, ¿eh? Creo que tengo uno detrás No me hace ninguna gracia Por supuestísimo que no me hace ninguna gracia Vamos O sea ¡Hostia! He matado a uno ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Oh! Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí Le he hecho lío No, 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 no ¡Vamos! ¡Corre, corre! Salta, 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 salta Corre, corre, Stephen Corre, Stephen Tengo un ahí Vale Se lo engancho Vale, me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Tú vas Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas Tú vas Sí No No No, 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 no Sí ¡Oh! ¡No! Por favor Madre mía, la partida está igualadísima, chicos Falta un pelo Está faltando un pelo Para... Me cacháis en la mar Que viene, que viene, que viene, que viene ¡Oh! ¡Ah! Déjame, déjame, déjame en paz Déjame en paz ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? No lo veo, no lo veo ¡Hostia! ¿Qué viene? Toma, en la cabeza No, 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 si le había dado en la cabeza ¿Por qué no me la das? Encima, tendrá morro... ¡Hala! Venga, tú, vaya... Vale, 140, chicos 140 puntos, 140 puntos 10 segundos 10 segundos para acabar Vale ¡Oh! Casi Casi, vamos, vamos Última baja ¡Oh! Última baja Última baja ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Última décima Última décima, chicos Madre mía Madre mía Última décima Última décima Y mirad, mirad Vaya bajón ¡Ay! ¡Pam! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien, chicos! Estoy muy... ¡Vaya victoria! ¡Vaya victoria más apurada! Yo creo que... ¡Puf! Quizás, si no llegamos a quitar eso Nos lo quitan en la última décima ¿Quién sabe? Pero bueno, increíble Increíble La última décima El segundo Por favor Vedlo repetido Yo creo que vale muchísimo la pena Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado este 2.0 así improvisado Que quería subir algo Rebotas, rebotas Fuera dinámico Que erais mis celebraciones Que la verdad Siempre estoy muy motivado Pero quizás cuando Me pongo la cámara Puede que se vea más ¿No? Se vea más Y claro, pues dicho Que me vean ¿No? Como reacciono Y como me comporto En este tipo de situaciones Cuando hago bajas de estas Que a lo mejor salen una Cada 3-4 días Así que bueno, chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Simplemente voy a A ir tirando esto para adelante Voy a dejar aquí Y nada Simplemente Gracias por ver el vídeo Un abrazo muy grande Y nos vemos En el especial De los 300 Que no queda nada ¿Vale, chicos? Hasta la próxima Chao